He sido un día de etiqueta que he visitado aquí en la Ciudad de México. Ha sido una experiencia muy buena como esta. Creo que fue la tecnología que se traen implementando acá, todos los talleres que fueron a ver, disfrutando con mis amigos, con mi campo, junto con los proyectos de la idea de la edición de las espinas. Lo que nos puse, lo que nos puse, lo que nos puse.